Tus paletas en la puerta, más pareces un rato que te ve Y cuento de la boquita, tu mentira que la tira A la tira que la tira, que la tira que la tira A ver, en el reino, alejo de tu amor Yo te tengo dejo, y lleno de dolor Y en el segundo, a la tira de tu adiós Desde que tú te fuiste Yo solo tengo, tengo la camisa negra Porque era, tengo el alma Yo por ti perdí la cama, yo así quiero hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con mi círculo Yo no hay bebida negra, yo la tira Tengo, tengo la camisa negra Porque era, tengo el alma Yo por ti perdí la cama, yo así quiero hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con mi círculo Yo con la camisa negra Yo con la camisa negra, yo así quiero hasta mi círculo Yo con la camisa negra, yo así quiero hasta mi círculo